No sé qué hacer, espadas en cruz, por a por de, falta sentido común Y hoy vale más seducir que enamorar, ay Hola y adiós, elige el menú, gui.com, más rápido que la luz Sin competir, no sé vivir, sientes, prueba, puedes todo lo que quieras tú Baila la tierra sin parar, baila la suerte y mi ansiedad Baila siempre la vida, persiguiendo sueños, sombras en el cristal Baila la tierra sin parar, baila la suerte y mi ansiedad Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un juego Amor, placer, pecado y virtud, son cómplices, culpables de mi virtud Adicto a ti, necesito aún, siente, siente, prueba, prueba, puedes todo lo que quieras tú Baila la tierra sin parar, baila la suerte y mi ansiedad Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un juego Baila la tierra sin parar, baila la suerte y mi ansiedad Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un juego Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un juego Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un juego Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un juego Baila la tierra sin parar, baila la suerte y mi ansiedad Baila siempre la vida, persiguiendo sueños, sombras en el cristal Baila la pierna sin parar, baila la suerte y tan vulgar Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila Él está súper feliz y bueno, para que se ríe porque están nerviosos Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo Baila siempre la vida, persiguiendo sueños como un huevo